¿Cuántas veces tengo que decirte en esto soy la máquina? Tu banco no factura lo que me inventé mi máquina. Hay un tro de fresca en la discoteca, loca por la mechuleta como un atleta. Tiro un par de palos de papeleta, pa' que vayas meneando todos esos culo y tetas. Ellas to' quieren chocar con el loco. Ellas to' quieren chocar con el loco. Ellas to' quieren chocar con el loco. Coño, qué culón, tú sí que tienes a ojo. Ellas to' quieren chocar con el loco. Ellas to' quieren chocar con el loco. Ellas to' quieren chocar con el loco. Coño, qué culón, tú sí que tienes a ojo. Coño, 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 coño. ¿Cómo no vas a chocar con el loco si ando burlao en una oro? Los que me fronteaban todos estos se quedan siendo duros. Puros con los buros, te la choco contra el muro. Cuando llego a discoteca, do' aquí él hizo la culo. ¿Cuántas veces tengo que decirte en esto soy la máquina? Tu banco no factura lo que me inventé mi máquina. No quieras forzar que te apare con una patura. Frena y te paniqueas, DJs, lo chupas de a Drácula. Hay a mi pal' Bronco, yo estoy diciendo que me da. Estoy que todo lo vuelvo corto voy a vender mi saliva Tengo eso en los bolsillos pa' coger pa' la avenida Háblame de ruleteo, mujer o' y de movida Háblame de ruleteo, mujer o' y de movida Háblame de ruleteo, mujer o' y de movida Ella tú quiere chocar con el lock Ella tú quiere chocar con el lock Ella tú quiere chocar con el lock Coño, qué culo, tú sí que tienes a O Ella tú quiere chocar con el lock Ella tú quiere chocar con el lock Ella tú quiere chocar con el lock Coño, qué culo, tú sí que tienes a O de tanto dinero en este coro se me puso el caco verde choca con el loco si ese culo te resuelve si tú no eres anita dime pa que tú te envuelve con dos culos brasileños cantándome happy verde va a casa cayéndome atrás te va a dar fatiga tengo tu estas negativas dando golpes de barriga patrón moe champén ustedes están en chivarriga yo soy la bendita para que tú quieres que te digan de miami pal bronto si creo el toque me da moviéndolo activo y tu fama es pasiva lo tengo del tamaño una estatua es que la activa háblame de ruleteo mujeres hoy de movida háblame de ruleteo mujeres hoy de movida háblame de ruleteo mujeres hoy de movida ella tú quieres chocada con el loco 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 el toque leedas yonis complo records la compañía del dinero situa la insuperable danny punto rojo ajá jordi en el naco el papi y el paris de kiris en esta vuelta baje con la máquina de cotora tosicro haciendo dinero desde que no levanta ustedes saben que lo que es yo jordi ah breako en producidera en producidera